Considerado el escritor más importante en lengua alemana de la posguerra, Gunther Grass nació el 16 de octubre de 1927 en Polonia. Desde niño mostró talento para el dibujo y la escritura, por eso decidió convertirse en artista. En su adolescencia militó en las juventudes hitlerianas. Sirvió en la fuerza aérea alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado por tropas estadounidenses y encarcelado. Tras su liberación en 1946, trabajó como labrador y minero. Alcanzó fama mundial con la publicación El tambor de hojalata, por la cual tuvo que comparecer ante los tribunales acusado de pornógrafo. De 1983 a 1986, ocupó la presidencia de la Academia de las Artes de Berlín. El autor de novelas como El gato y el ratón, Los plebeyos ensayan la rebelión, El rodaballo, Partos mentales, Malos presagios y Pelando la cebolla, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1999. Falleció el 13 de abril de 2015 a sus 87 años. Sin duda, medio siglo dedicado a la literatura hizo que el alemán se convirtiera en uno de los autores más predilectos a nivel mundial. Esta fue la historia de Gunther Grass en 90 segundos.